Gustavo Acosta, juez de garantía de Nuevo Llá, segundo día de la búsqueda de los restos de la familia Fil en distancia de la Candelaria. ¿Qué se encontró? Bueno, en estos dos días recuerdo lo que se ha podido realizar, bueno, se trajo en primer lugar el agua, el pozo estaba tapado y después en función de la revisión se han encontrado algunos pequeños restos que, bueno, que se van a realizar, aparentemente se han presto ocio, pero no sabe si son animales, el ser humano, y que se van a peritar. Una vez que estén peritados podemos dar alguna certeza y poder, digamos, dar una respuesta, saber si son de interés para la causa o no. A esta búsqueda se llega a partir de los datos que aporta un testigo. Ese testigo aparece por el incesante reclamo o peregrinar de la familia, ¿no? De la familia de estos desaparecidos, ¿no? ¿Cómo fue encontrar este testigo? Bueno, sí, nosotros a raíz de las diferentes incursiones en el terreno con María de la Gallego, que ha sido incansable en cuanto a seguir esta causa, un vecino de la ciudad nos dice que nos entrevistemos con esta persona, que nos pueda aportar datos. Nos entrevistamos con esta persona y allí es donde nos cuenta, digamos, esto que después se volcó, que lo había encontrado a Mencho ese día, que no terminó en el lugar de Pereira Candelaria, al lado de un pozo, y después le señala que tenía que ser otro pozo en una parte de un lecho del arroyo, digamos, que estaba seco. Posteriormente, digamos, nos constituimos con él, en el lugar, en los señalas, en el lugar, en los dos puntos, y bueno, y esos son los puntos que estamos trabajando hoy en día. Una búsqueda, 16 años después de la desaparición de esta familia, ¿cuáles son las expectativas de parte de la justicia? Bueno, yo creo que hay que ser moderado en cuanto a la expectativa porque esto puede dar resultado positivo o puede dar resultado negativo, lo cual no significa que se acabe la causa, sino que lo que implica es que se debe continuar con otras hipótesis de trabajo. Pero lo que, bueno, lo que tenemos que dar en claro es que hay una voluntad de trabajar cada hipótesis de trabajo seria que se presente y tenemos la obligación de ir hasta el final con todo lo que se nos presente como dato fiable para trabajar. Bien, la familia ha estado predispuesta, ha acompañado la búsqueda de la justicia, también este testigo tuvo buena voluntad en cuanto a aportar lo que conocía, lo que recordaba. ¿Han ido apareciendo testigos de ese tipo a lo largo de que estás al frente de la rosa? Sí, nosotros, a ver, hemos recolectado diferentes relatos, digamos, en este caso todavía no ha declarado a nivel testimonial de la causa, pero sí hemos tenido entrevistas informales y te repito ese señalamiento en lugar de los dos puntos. Por ahí entendemos que ha sido, digamos, por ahí el aporte más importante que nos ha permitido dar con esta hipótesis de trabajo y, bueno, tratar de agotarla, bueno, aún en el caso de que sea resultado negativo, para nosotros es importante, digamos, poder continuar trabajando con un compromiso hasta el final, con un padre de él. Ahora se busca el resto, con lo cual se busca a las familias ya muertas. ¿Siempre fue ese camino o también está la hipótesis de que se lo busque con vida? No se descarta ninguna hipótesis porque, aún así, también se continúan cada tanto mandando oficios que va a gendarmería, a lugares fronterizos, a diferentes organismos, por si puede aparecer algún dato, digamos. Es decir, no hay, no se descarta ninguna hipótesis de trabajo. Pero, bueno, estas son las hipótesis, tal vez, más fuertes y las que se nos han presentado ahora y es las que estamos, digamos, entrando a nuestro esfuerzo. Es una causa que genera mucha expectativa en la gente. ¿Para un juez es un caso más? ¿Es un misterio que llama la atención? ¿Qué es lo que produce? Sí, la verdad es que no es un caso más, diría, porque en este sentido se trata de ser personas a las cuales el Estado todavía no le va a poder dar una respuesta a sus familiares, digamos. Y eso, para mí, me parece que hace que sea, digamos, diferente a otras causas que, bueno, son delitos que tienen que ver con la propiedad, bueno, si ven, cada causa, para cada víctima es importante. En este caso, por el hecho, la cantidad de personas, el Estado de conmoción pública, el hecho de no tener certeza de dónde están y de no, ni siquiera, digamos, de, bueno, tener ninguna información, ni siquiera está en su cuerpo, como en el caso de que estuvieran muertos, la verdad que sí hace que sea un caso diferente y tal vez más importante. Estamos hablando de ser personas que de los chistreros en adelante, no sé si hay otro caso, digamos, que exista, digamos, que ser personas no se pueda dar una información a varios años de cómo era de haberse producido su última vista. ¿Qué tanto conoces la Candelania? ¿Cuántas veces ha venido y recorrido la zona? Bueno, no, no diría que la conozco tanto, creo ha venido seis, siete veces, digamos, algunas veces en procedimientos oficiales y otras veces hemos estado por lado afuera realizando, bueno, análisis de diferentes lugares y situaciones. Pero bueno, creo que es un lugar tan vasto que es muy difícil conocerlo, digamos, en su totalidad. ¿Pensás que podés llegar a develar el interior? La verdad que no me aventuro a darte una respuesta, lo que sí estoy seguro es que vamos a trabajar, digamos, vamos a trabajar para dar una respuesta a esta gente, eso sí, pero no sé si vamos a tener los resultados positivos, eso la verdad que no te puedo decir. Gracias, Gustavo.